Se refirió al tema del secretario de Administración y Finanzas del municipio, quien al ser cuestionado sobre el tema de la compra de las camionetas cuando salía del Ministerio Público, llamó locos a los periodistas. El alcalde Johnny Fernández ha asegurado que él siempre ha respetado a los trabajadores de la prensa y le pide a su secretario de Administración y Finanzas que pida disculpas. ¿Cómo ve el avance de las investigaciones dentro del caso Camionetas? Está en el Ministerio Público, hay que esperar que haya respuesta. El alcalde, usted tenía un director que llamó burros a los vecinos del Centro Histórico y ahora el secretario que llama locos a los periodistas. ¿Cómo se toma esto? Hay gente que... ¿Qué opinan? ¿La presión correcta sí de referirse a los medios de comunicación? Hablen con ellos, yo no lo he dicho, ¿no? Yo soy muy repetidoso con ustedes. Siempre voy a hacer... Hablen con ellos, que pida disculpas, ¿no? Si se ha equivocado. Somos seres humanos. Gracias. Claro. La declaración del secretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas, está prevista para el lunes 23 de octubre, por la investigación de la compra de 29 camionetas municipales con supuesto sobreprecio. Y el concejal del MAS, Rolando Pacheco, manifiesta que Mario Centellas debería pedir disculpas públicas a los periodistas por llamarlos locos. Centellas se está descontrolando, dijo. Falta ética profesional, ¿no? Imagínese un profesional faltándole respeto a los medios de comunicación diciéndole loco. La anterior vez vimos que, igual, otro director le dijo burro a las personas. Entonces, es muy lamentable, ellos ganan un sueldo y salario gracias a ustedes, señores, vecinos, vecinas. Muy lamentable, esperemos, ¿no? Que públicamente pida disculpas. Ese sería el procedimiento, ¿no? Y de la misma forma pedir un lapso, pedir permiso a su fuente de trabajo mientras hubo las investigaciones, por ética, por moral. Si en verdad él quiere a Santa Cruz, tiene que hacerse a un lado del carro. Yo creo que esto es una bomba de tiempo para el alcalde. ¿Está haciendo quedar mal la gestión del alcalde Johnny Fernández? Está haciendo quedar mal, no solamente a la gestión del señor alcalde, está haciendo quedar mal a todos los cruceños. ¿Por qué? Porque este es un funcionario público puesto a dedo. Entonces, él está descontrolado, muy nervioso y va a seguir cometiendo estos errores. Cambiamos de tema y hablamos de la emergencia que se está registrando en varios municipios del país a raíz de los incendios forestales y la sequía. En las siguientes imágenes observamos lo ocurrido en el municipio de Palos Blancos, en el norte de La Paz. Desde hace una semana, cinco incendios de magnitud de los 13 focos detectados destruyen árboles frutales y parte del bosque en el municipio paseño de Palos Blancos. El alcalde del lugar, Berman Arancibia, informó que está en riesgo una de las principales reservas de agua. El alcalde de Palos Blancos especificó que debido al intenso calor, las altas temperaturas y el chaqueo sin control que realizan algunos pobladores, es que ahora enfrentan este incendio que puede llegar a lugares de difícil acceso y saltar al bosque, además de las reservas hídricas. Para sofocar estos incendios, se solicitó el apoyo de efectivos militares acantonados en el municipio... Y el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte, informó que en tres regiones del país, como Santa Cruz, La Paz y Beni, donde existen incendios, informa que los mismos están siendo atendidos. El presidente convocó a Consejos de Autonomía por Crisis del Agua, informó. Bolivia presenta 2.624 focos de calor, el departamento del Beni, 1.202, Santa Cruz, 1.183, La Paz, 141, Cochabamba, 74, Pando, 23, Chupisaca y Potosí, 1. Tenemos el registro en este momento de incendios en tres departamentos, en Palos Blancos, que en este momento estamos movilizando ya a nuestros equipos de primera respuesta, los bomberos forestales del regimiento de Caranami, para que puedan ir a Palos Blancos y poder coordinar con los equipos que se encuentran ahí, para poder contener el incendio que se ha suscitado en esta región. En toda la región de La Paz, Junior, tenemos 410 bomberos forestales del Comando Conjunto, que en este momento están combatiendo fuegos en distintos lugares, en San Matías, de manera que mientras persista todavía la práctica de utilizar el fuego con fines de preparar la tierra, vamos a estar siempre sujetos a la posibilidad de que se pueda generar incendios. Como Gobierno Nacional de Unión, tú sabes, ya hemos lanzado este último, un plan de respuesta inmediata para enfrentarla a la sequía, de acción corta, que significa la provisión de carros cisternas, de tanques de distinto tipo y de distinta capacidad para poder hacer reservorio de agua. Estamos ya entregando los 126 pozos que hemos perforado como plan multinacional de atención a la sequía, y vamos ya a continuar con el lanzamiento de este plan, lo hemos hecho en Santa Cruz, con un costo de más de 5.400.000 bolivianos, el día martes se va a lanzar en Orduo, y así paulatinamente en los departamentos. El director de la ABT ha señalado que existen 483 focos de incendio, focos de calor en el país, de los cuales 163 están localizados en Santa Cruz. Se está trabajando en algunos municipios como Urubichá, con personal del Ejército, para intentar mitigar estos incendios forestales. El reporte que tenemos para informar a la población a 7 y 30 de la mañana, de acuerdo a la información que recibimos en nuestra unidad de monitoreo de información espacial de la ABT, es que tenemos 483 focos de calor a nivel nacional. En el departamento de Santa Cruz, 163 focos de calor, los cuales durante el transcurso del día van a ir aumentando con seguridad, por ello es que nosotros damos al finalizar también un informe preliminar, informe del día para todos los medios de comunicación. Los eventos activos, los incendios que tenemos son 9, 7 en Santa Cruz y 12 en el Beni. En Santa Cruz tenemos 12 en Concepción, que son en áreas protegidas departamentales y municipal, y un pueblo indígena, Chiquitano, Monteverde. En Urubichá, en un área protegida departamental, en San Matías tenemos un predio privado, en la población de San Antonio de Totora, en Yapacaní, en San Ignacio de Blasco, en el Parque Noel, que es Mercado, en el Beni, en Reyes, en la área protegida municipal Pampa de Yacuma, y en la área protegida municipal Grandes Lagos Tectónicos de Saltación. Hasta el momento son 9 eventos, 9 incendios que están trabajando nuestras Fuerzas Armadas, están trabajando también los gobiernos departamentales y con seguridad también los gobiernos municipales para mitigar esos incendios. Y el vicepresidente de Andecruz, Pedro Damián Dorado, informa que existen 9 municipios en desastre por sequías en el departamento cruceño. Habilitan 35 cisternas para llevar agua a comunidades afectadas por sequías, informó. 9 municipios con declaratoria de desastre por sequía en el departamento de Santa Cruz. Está el municipio de Cuevo, Lagunilla, Boyuve, Cabezas, Queremba y Llambay, San Rafael, San Antonio de Lomerío, El Trigal y San Matías. En estado de emergencia presentan problemas de abastecimiento en el suministro de agua y están en proceso declaratorio de desastre San José, Concepción, Roboré, San Ignacio, San Miguel, Ascensión de Guarayos, El Puente y Zamaipata. Con sequías perjudicados especialmente en el abastecimiento para el ganado, Boyo, Ibe, Quirucillas, Autonomía Indígena de Charagua y Llambay. Esos son en total los municipios que el gobierno nacional a la fecha está atendiendo con un despliegue de camiones cisternas, en total 35 cisternas. En este momento vamos a recibir de Defensa Civil los tanques de almacenamiento de agua y también geomembranas para almacenar el líquido elemental para el consumo humano, pero también para el... Estamos infinitamente agradecidos con el gobierno nacional por la reacción inmediata. Cambiamos de tema, la justicia ordenó detención preventiva por 120 días de Néstor Vergara, alias el CODI, una de las personas vinculadas a Sebastián Marcet, que tenía como responsabilidad la compra de inmuebles para el narco uruguayo. Hoy fue puesto ante un juez cautelar, Néstor Alfonso Vergara, más conocido como el CODI, dentro de la organización de Sebastián Marcet. Él es investigado por legitimación de ganancias ilícitas y fue enviado con detención preventiva al penal de Palma Sola por 120 días. La audiencia se desarrolló durante tres horas en el juzgado primero de anticorrupción correspondiente al juez Roberto Parada. La imputación fue hecha por el fiscal Erwin Jiménez. Sí, nos ha citado el señor juez para esta hora, entonces vamos a iniciar la audiencia cautelar enseguida, ¿no? ¿Qué va a solicitar? La detención preventiva 150 días, vamos a ver que no. Ya, muchas gracias. Por su lado, Néstor Vergara, antes de iniciar la audiencia y al salir, no emitió ninguna declaración. Se declara inocente. Usted tiene participación. ¿Qué relación tenía con el señor Marcet? Se lo acuse a lavar activos, ¿es verdad? ¿Qué va a declarar en la audiencia? Se realizaron los actos protocolares por los 475 años de la fundación de Nuestra Señora de la Paz. Los actos fueron encabezados por el alcalde Iván Arias, quien cuestionó la ausencia del presidente Luis Arce. Con la presencia de nuestras principales autoridades, con el mensaje de siempre, paz, perdón y reconciliación entre los bolivianos, como es ese lema, pueblo de paz y amor conquistaron para perpetua memoria. Este 20 de octubre se conmemora los 475 años de la fundación de Nuestra Señora de la Paz. A diferencia de otros eventos, en este acto estuvieron juntos el gobernador de La Paz, Santos Quispe, y el alcalde del municipio. Este último reiteró que es una autoridad de todos, sin distinción de colores políticos. Lamentó además la ausencia del presidente Luis Arce, quien también estuvo invitado, pero no participó. La agenda oficial de los actos protocolares de la alcaldía paseña contempla también la sesión de honor en el Teatro Municipal, la cual se desarrollará la tarde de este viernes y se cesará en horas de la noche con la denominada pasarela. Llegamos al fin.